Usted me va a perdonar, si alguna vez yo vendí, la flor cual te pondrá, no abandona su jardín, Usted me va a perdonar, si alguna vez yo vendí, la flor cual te pondrá, no abandona su jardín, Usted distinta con tu forma de ligar, usted es vieja, te pasiona, sonreír, Pero de ser antes de todo eso, hay amigos, es otra cosa que no puedo ver, Es preferible morir calladamente, yo no soy ese, que me gusta ver sufrir, He mantenido la intensidad y mi conciencia, pero a otro yo me siento bien, ¡Cuánto lo haya para que él se quiera! ¡Un aplauso con el arquero! ¡Usted me dirá incapaz, alguien me enseñó a fingir!